Vamos a decirle soberano Poderoso Dios el Dios es el alto y sublime El alto y sublime recibe la gloria Sovereign God, Sovereign God King of Kings, King of Kings The Lord of Lords, The Lord of Lords Received the glory To you be the glory To you be the honor To you be the praise To you be the worship To you be the glory To you be the glory To you be the praise To you be the worship A esa la gloria A esa la gloria A esa el honor Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Y la adoración Y a esa la gloria A esa el honor La alabanza Y la adoración Señor, te adoramos Señor, te adoramos To you be the honor To you be the honor Come on, lift up your hands To you be the worship To you be the glory To you be the honor To you be the praise To you be the worship A esa la gloria A esa la gloria A esa el honor La alabanza Y la adoración A esa la gloria A esa la gloria La alabanza Y la adoración A esa la gloria A esa la gloria A esa la gloria Y la adoración A esa la gloria A esa la gloria A esa gloria, a esa gloria A esa gloria Yo no podía mirar, yo iba a la casa de paz Y yo quería compartir con mis hermanas Porque nos dan un texto de la Biblia Cuando nosotros estamos compartiendo Y yo no podía hacerlo Y yo me sentía muy triste ¿Hace cuantos años que perdiste tu vista? Desde que me pego el diabetes ¿Hace cuantos años? Como unos seis años ¿Quedaste ciega? Sí, no miro ¿Quién te trajo? Vengo con el... ¿Una alguien te trajo aquí a la iglesia? Sí ¿Y qué pasó hoy? ¿Qué pasó? Ella dice que si tú algo en sus ojos Algo caliente Y ahora estoy haciendo la prueba Y está leyendo todo lo que está aquí Soberano Santuán 2012 Miami ¡Line! Hija ¿Por qué lloras? Porque estoy feliz Porque yo no puedo mirar She had had diabetes And because of it She became blind Y yo le dije a mi pastor Cuando yo venía Que yo sabía que el Señor Me iba a regresar mis ojos Cuando yo regresara Seis años Seis años Completamente ciega For six years She had been fully blind Escúcheme Y yo oré por ella And I didn't pray for her Mi hijo espiritual oró por ella My spiritual son Prayed for her La gloria de Jesús The glory belongs to Jesus Su madre le dice Que otro niño Le metió un palo en el ojo Y prácticamente lo dejó ciego Del ojo izquierdo Él estaba allí parado Y me dijo Yo no te veo a ti Yo no veo nada Pura oscuridad ¿Por cuántos años? Desde niño Él no recuerdo No recuerdo Ciego El poder de Dios cayó sobre él Y yo le dije Tú no ves nada, nada Me dijo Nada Yo le dije Yo voy a poner mis dedos Y tú me vas a decir Cuántos dedos de la mano tengo Porque no ves nada Y él comenzó a contar Perfectamente Los dedos de la mano Gloria a Dios Tápate El ojo bueno Tápatelo bien Y haz lo que yo hago Con la mano ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? Gracias Le doy gracias a Dios Por ¿Cuántos años ciego? De ese ojo No recuerdo Pero desde unos 50 para arriba Y ahora ¿Estás contento? Feliz ¿Quién lo hizo? Padre Dios ¡Cristo! ¡Un aplauso! Mi niña no podía mirar por un ojo Las letras pequeñas Y ahora se puso a leer claramente Ella puede testificar ¿Puede leerlo, hija? ¿Puedes leer? Bueno, vamos a leer Y-O-A-U-T-O-R-I-T Ella no podía leer Ni ver letras pequeñas De un ojo Y ahora puede leer ¿Por qué tienes eso, hijo? ¿Los pulmones están secando? ¿Qué enfermedad es? Fibrosis pulmonar Fibrosis pulmonar Y mi corazón También está tapado Doctor, doctor, doctor Venga, hijo Siempre en mi equipo Son hijos nuestros Que son médicos Tengo como cuatro médicos Él es un médico pastor En México Ok, explica en qué consiste La enfermedad Dile cómo es Fibrosis pulmonar El pulmón La parte funcional del pulmón Deja de intercambiar el oxígeno Porque se endurece Se quita lo funcional Y queda solamente algo cicatrizado ¿Para qué tiene eso? Para proveer de oxígeno Porque no le alcanza A introducir ¿Y si se desconecta? No puedo respirar ¿Perdón? No puedo respirar No puede O sea, si te desconectas No Los doctores Me dijeron Que tengo que estar con oxígeno Veinticuatro horas al día O sea, sin el oxígeno Y por consecuencia de eso El corazón Se me complicó Y está tapado una válvula Está tapado una válvula Mírame hijo Escenda su mano Yo te declaro sano A todo espíritu de enfermedad Y te declaro libre Y te declaro libre Uno Dos Tres Tres Sano Heal Sano Heal Sano Heal Sano Heal En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ok Mira Páralo Páralo Ok hijo Alright son Yo no te voy a decir Que te lo quites I'm not going to tell you To take it off Eres tú el que vas a tomar La decisión You make the decision Y es un acto de fe It's an act of faith Ok Desde hoy Yo me declaro sano Porque sé Que Dios Puede hacer un saludo Ok, mira, mira Comienza a respirar Start to breathe Señor, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahora camina poco a poco Now walk slowly ¿Dónde está el tanque? Where's the tank? Take off the tank Sácalo de ahí Take it out of there No busque la enfermedad Busca la sanidad Don't look for the sickness Look for the healing Vamos, camina Walk 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 with it Walk with it Now walk faster I hear you Tell la gloria To Jesus Be the glory Turn around Go faster Gracias Thank you, Jesus Thank you, Jesus Thank you, Jesus I thank you, man Thank you, my sister What's happening What's happening? What's happening? What's happening? What's happening? Normal Normal What's happening? 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 Doctor, chequéamelo. Check him, doctor. I can breathe. Sin el oxígeno, no hubiera podido, no solamente caminar, no hubiera podido hablar. Él puede caminar, corrió y ahora sin el oxígeno. Without the oxygen, he couldn't have been able to walk and to speak. Explica cómo te sientes. Bien. ¿Puedo meter oxígeno? ¿Puedo sacar oxígeno? Antes no lo podía hacer. ¿No podía sacar oxígeno? Ni podía hacer. He can now breathe in and breathe out before he can do it. To Jesus be the glory. Un día, Moisés. One day, Moses. Está pastoreando las ovejas. He's pastoring sheep. Y de repente va con su ara. Suddenly, he's going with his rod. Y ve a lo lejos, una zarza ardiente. He sees from afar a burning bush. En ese tiempo, era normal costumbre ver zarzas ardiendo. In those times, it was normal. It was a habit to see burning bushes. Habían fuegos. There were fires. En ese tiempo, en el desierto. In that time, in the desert. So, para él era normal. So, for him, it was normal. Va caminando con su ara. He's walking with his rod. Y de repente, vi una zarza ardiente. Suddenly, he sees a burning bush. Pero él discernió que eso no era natural. But he discerned that it was not natural. Y dijo, eso no se quema. He said, it doesn't burn up. Déjame ver. Let me see it. Y cuando se iba a acercar. As he got close. Yo le dijo, stop. The Lord said, take your shoes off. Quítate los zapatos. El calzado representa. Sus pies representan. Su caminar sobrenatural con Dios. So, Dios le dijo. So, God told him. Take your natural shoes. Because from now on. Porque de ahora en adelante. You will walk in the supernatural. ¿Qué te dice algo? What does that tell you? Que en el momento que tienes un encuentro con el fuego. The moment you have an encounter with the fire. Vas a empezar a caminar en lo sobrenatural. You will start walking in the supernatural. Quítate las sandalias. Take your shoes off. Porque de hoy en adelante. Because from here on out. No vas a caminar en lo natural. You will not walk in the natural. Vas a caminar en lo sobrenatural. You will walk in the supernatural. Yo te digo hoy. I tell you today. Que hoy en adelante. From today on out. No caminarás en lo natural. You will not walk in the natural. No caminarás en lo sobrenatural. You will walk in the supernatural. Sanará a los enfermos. You will heal the sick. You will raise the dead. Echará afuera demonios. You will cast out demons. Levanta los pies. Lift up your feet. I'm a supernatural Christian. Diga, yo soy un cristiano sobrenatural. ¡Amamos! ¡Grítalo! Come on, shout it out! ¡Hey! Toma mi asiento. Be seated. So se quita los zapatos. So he takes off his shoes. Y una voz sale de la burning bush. And a voice comes out from la zarza ardiente. Wait a minute. Pérese. He said, a burning bush. Dijo la zarza ardiente. ¿Por qué Dios se le manifestó en zarza ardiente? Why did God manifest to him in a burning bush? ¿Por qué no una nube? Why not in a cloud? ¿Por qué no solo una voz? Why not just a voice? ¿Por qué fue una zarza ardiente? Why a burning bush? Why fire? ¿Por qué fuego? You know why? ¿Sabe por qué? Because for Moses. Porque para Moisés. It was a custom. Era no a costumbre. To see witchcraft. Ver la brujería. And sorcery. Y la hechicería. In Pharaoh's house. En la casa de Faraón. Todas esas cosas sobrenaturales. All of those supernatural things. Ocurrían donde él era hijo adoptivo. What happened where he was the adopted son. Por 40 años. For 40 years. O sea que esas cosas sobrenaturales. In other words, those supernatural things. En el aro del diablo. Of course on the devil's side. Eran normales para él. Were normal to him. So necesitaba. So he needed. Un encuentro dramático. A dramatic encounter. Para que él pudiera decir. Esto es Dios. For him to say. This is God. En otras palabras. In other words. Una nubecita. A little cloud. No lo iba a impactar. Would not impact him. Necesitaba una salsa al diablo. He needed a burning bush. Y una voz salió de ahí. And a voice came out of him. Y dijo. That is God. Said. Eso es Dios. Esto no es brujería. This is not witchcraft. Esto no es hechicería. This is not sorcery. Eso es Dios. This is God. Quiero decirte algo. I want to tell you something. Esta generación. This generation. Necesita. Needs. Un poder. Un encuentro con la salsa ardiendo. A power. An encounter with the burning bush. Your children need. Un encuentro con el fuego. An encounter with the fire. Tus hijos. Tus hijos necesitan. Un encuentro con el fuego. Your children need an encounter with the fire. Your children need. You need a supernatural encounter. With the fire of God. ¡Usted necesita un encuentro sobrenatural con el fuego de Dios! ¡Fuego! 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 Ya estoy terminando. Estoy terminando. ¿Cómo? ¿Cómo? Tienes que tener un encuentro dramático. Tienes que tener un encuentro dramático. Para él creer que Dios... Porque para él era normal de cosas sobrenaturales. En el otro lado. Cuando una voz salió del azar sardiente. Moisés, Moisés. Soy Dios de Abraham. Soy el Dios de Isaac. Soy el Dios de Jacob. Escuchen. Antes de eso. Before that. Cuarenta años. Forty years. Estuvo como hijo adoptivo del faraón. He was as the adopted son of Pharaoh. Forty years. Cuarenta años. Forty. Cuarenta. Forty. Cuarenta. Y un día quiso liberar el pueblo con su brazo. Y un día quiso liberar el pueblo con su brazo. Y dijo, yo voy a liberar este pueblo de los egipcios. He said, I'm going to deliver these people from the Egyptians. ¿Y sabe qué sucedió? And you know what happened? Nothing. Nada. Tuvo que irse huyendo del faraón. He had to flee from Pharaoh. Se pasó otros cuarenta años en el desierto. And he spent another forty years in the desert. Ochenta años. Eighty years. Cuidándole las ovejas a su suegro Jethro. Taking care of the sheep of his father-in-law Jethro. Y cuando llegó al año ochenta. And when the eightieth year came. Un viejito. An old man. Con su vara. With his rod. Es cuando Dios se le aparece. Is when God appears to him. And God said. Y Dios dice. I am your God. Yo soy tu Dios. Esta generación necesita. This generation needs. Que Dios se manifieste como fuego. For God to manifest as fire. Los jóvenes de hoy. The young people today. Necesitan esa fuego. They need that fire. Young people. Jóvenes. You need a burning bush experience. I said young people. Dije jóvenes. You need a burning bush experience. Necesitan la experiencia de la salta al diente. Suéltalo, muchachos. Hey. Come on. Con todo. All right. Toma enciendo. Be seated. Toma enciendo. Be seated. Levante su mano. Raise your hand. Y diga. Quiero el fuego. And say. I want the fire. Para testificar de Cristo. To testify of Christ. Diga. I want to explode. Diga. Quiero explotar. I want my dynamite to explode. Quiero que mi dinamita explote. Ahora mírme. Look at me now. 80 years. 40 en el desierto. 40 en la casa de Faraón. 40 en la casa de Faraón. Después que tiene la experiencia con el fuego. So after the experience with the bush. 40 years. 40 años. Under the fire. Bajo el fuego. 120 years. 120 años. Un viejito lleno de fuego. An old man full of fire. Y lo que no pudo hacer en su fuerza por 80 años. And what he couldn't do in his own strength for 80 years. Lo hizo en un día. He did it in a day. Con el fuego de Dios. With the fire of God. Lo que tú no has hecho por tantos años. What you haven't done in all these years. Cuando cojas fuego. When you catch fire. You're gonna get the church on fire. You're gonna get your house on fire. You're gonna get your family on fire. You're gonna get people on fire. You're gonna get your neighborhood. Does anybody want the fire? Does anybody want the fire? Does anybody want fire? I want fire. Yo quiero fuego. Yo quiero fuego. I want fire. Si me ves en la televisión. Si me ves en el video. Si me ves en el internet. Cuento a tres. Y a la cuenta de tres. Allí en tu casa. El fuego cae. Uno. Dos. Tres. Ahora. Ahora. Fire. 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 Something in your feet. I want to be. Something in your feet. I want to be. Something in your feet. I want to be. I want to be. Something in your hands. I want to be. 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 Something in your feet. I want to be. I want to be. Something in your hands. It's burning. It's burning. It's burning. 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 Quema, yo quiero llamar, todos los jóvenes, si quieren el fuego, jóvenes, corren al altar, corren al altar, corren al altar, jóvenes, levanten su mano, levanten su mano, rápido, rápido, fuego del Espíritu Santo, fire on the Holy Ghost, run, 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 young people, jóvenes, young people, jóvenes, young people, jóvenes, fire, 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 ¡Ayuda! ¡El Poder de Dios es de ti ¡Vaya! ¡Fuego! ¡Ayuda, ayuda ahí! ¡Alántalo! ¡No lo toques! ¡Preguemos al fiel! ¡Quita eso! ¡Váelo aquí! ¡Hanlo ahí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Alántalo la mano! ¡Fuego! ¡El Espíritu de Dios se dice, la iglesia se dobla, la iglesia se dobla, se va a doblar, dice Dios, has procedido íntegramente, has procedido con buenos motivos, you have proceeded with good motives, you have not wanted to exalt yourself, nor have you exalted, you have exalted me, get ready, you get double, double finance, double members, double miracles, are your own principles. she call Yeah! ¡Mueve! ¡Mueve! Muỗi! ¡Mueve! ¡Ayuda! ¡Muevela! ¡Mueve! 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 ¡Mueve eso! ¡Que muestre! ¡Que muestre! ¡Suscríbete al canal! 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 No me las toques, no me las toques, no me las toques, no me las toques, no me toques la gente, chúveme, chúveme gente que está tocada, gente jóvenes que está tocada. ¡Jérgio, déjalo, déjalo! ¡Vamos, vamos, vaya! ¡Aaigua, no! ¡Aaigua! 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 ¡Aaigua. ¡Gracias!